Música Sin más, los dejo con dos grandes de la magia Nicolás y Plon Un aplauso Otra cosa es el cename Mira, esto es increíble ¿Alguien de acá estábamos viendo el cename? ¿Alguien conoce a alguien que trabaja en el cename? ¿Cómo saben que el cename existe? Yo creo que ese mismo página es el error Palabras mágicas para el voluntario Y el voluntario voltea el vaso encima de la cabeza con toda confianza ¿Por qué no cuentas un chiste, Colorado? ¿Qué le dice un semáforo a otro semáforo? ¿Por qué? No es mí porque me estoy cambiando ¡Eso es muy bueno! ¡Muy bueno! Acá va Fisto el cocodrilo que te muerde el cu! ¡No! La Macarena Fisto el cocodrilo, beso hermano La gente te va a apoyar Acá va Fisto el cocodrilo que te muerde el cu! ¡No! ¡No! ¡Casi! Pero hay un gran problema El Jochimilo tiene el pulo en el codo ¡Espera! ¿No pasaron algo? ¿Soy bien? ¡Analia! ¿No? ¡Analia! Por casualidad ¿Cómo es bueno que puede pasar en los shows? Tu carta es un 10 de corazón Enfirmado Edda ¿Eh? Oscar, tu carta es una Jotetron Firmado Edda ¡Aplausos! 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 Nos vamos a Las Vegas Gracias por venir Esto fue Tu Mamá Calata haciendo Taekwondo Y... ¡Tómanos un selfie! ¡Aplausos! ¡Aplausos!